¿Qué onda humanitos? Yo soy Karol y sean bienvenidos a este canal. Como ya lo vieron en el título, en el video de hoy vamos a hacer a este muñequito de nieve kawaii que pues está muy sencillo y muy fácil de hacer. Ya saben que el número de piezas que vamos a necesitar se los dejo en la cajita de descripción al igual que el tamaño de pieza que yo utilizo, aunque como siempre les digo, ustedes pueden utilizar el tamaño de pieza que ustedes quieran. Y pues para no hacer el video tan largo, vamos a empezar con nuestra figura. Ah, no es cierto amigos. Recuerden que si te gustó el video, puedes apoyarme dándole like, compartiendo el video y comentándolo. Si eres nueva o nuevo en el canal, puedes suscribirte en el botoncito que está acá abajo que dice suscribirse y activar todas las campanitas para que YouTube te avise cuando yo suba nuevo video. Ahora sí, vamos con la figurita. Y bueno, antes de empezar, quiero decirles que esta vez no vamos a empezar por el cuerpo, sino por el accesorio que vendría siendo el gorrito. ¿Esto por qué? Porque nos vamos a apoyar de las piezas blancas que vamos a utilizar para toda la figura en hacer lo que es el gorrito, ya que el gorrito va de manera invertida y la única manera que encontré para que no batallen ustedes y para que no se les rompa tan bien es utilizando estas piezas y hacerlo de manera más fácil. Entonces, vamos a empezar tomando tres piezas de color blanco. Estas, con las que nos vamos a apoyar, no van pegadas, ¿ok? Yo les voy a decir hasta qué parte es donde tienen que empezar a colocar pegamento, ¿ok? Estas, como les digo, no van pegadas. Entonces, vamos a tomar tres piezas de estas así, pues, blancas y de estas vamos a hacer once, ¿ok? Yo aquí ya las tengo, eso ya lo saben y pues las voy a unir fuera de cámara para no hacer el video tan largo. Aquí ya las armé y pues, como les acabo de mencionar, son once, ¿ok? Ahora, para empezar a hacer nuestro gorrito colocaremos un nivel que vaya de color negro o del color que ustedes quieran hacer el gorrito pero pues yo le hice negro, ¿no? Entonces, tomamos nuestras piezas de color negro y las vamos a empezar a colocar de manera invertida así, hasta completar el nivel, ¿ok? Aquí ya completé el primer nivel que va a ser para el gorrito y ahora pondremos cuatro niveles más también de color negro y también de manera invertida y a partir de este segundo nivel de color negro, obviamente es donde vamos a empezar a colocar pegamento vamos a poner pegamento aquí en las puntas y colocaremos nuestro segundo nivel y así hasta que tengamos los cinco yo lo voy a hacer y pues, ahorita vuelvo con ustedes y listo, gente aquí ya tengo mis cinco niveles de color negro de manera invertida vamos a contarlos uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya para terminar esta parte del gorrito colocaremos 11 piezas de color rojo y estas van a ir de manera normal así ¿ok? de esta manera y ahora, ya que ya tenemos esta parte del gorro ya podemos quitar las piezas blancas de la parte de acá y listo así nos quedaría esta parte del gorro como ven súper facilito, ¿no? y bueno ya las piezas que nos quedan de color negro que son 19 son para hacer la parte de alrededor del gorrito recuerden que para esta parte puede variar dependiendo de qué tan separadas peguen las piezas o qué tan juntas ¿ok? pero sí estos van aquí alrededor y ya solo quedaría adornar el gorrito como ustedes gusten ¿ok? y ahora sí vamos a empezar con las partes principales pues de nuestra figurita y ahora sí empezando con el cuerpo de nuestro personaje empezaremos tomando dos piezas de color blanco y una de color verde las uniremos de esta manera y de estas solo haremos una después tomaremos tres piezas de color blanco las uniremos y de estas haremos 15 una vez que las tengamos hechas ahora hay que unirlas el pequeño resumen es una base de 16 piezas el primer nivel y el segundo van completamente de color blanco y en el tercer nivel colocaremos una pieza de color verde y el resto irá de color blanco para el nivel número 4 colocaremos dos piezas de color verde encima de donde está la del tercer nivel y después colocaremos una pieza verde encima de las dos que acabamos de poner y ahora vamos a ir a rellenar perdón el resto de los niveles amigos me patripió un poquito el que haya empezado primero por el gorro pero es que era necesario para que pues ustedes no batallaran pero bueno vamos a continuar con la parte del cuerpo y ahora el nivel número 6 va a ir completamente de color blanco el nivel número 7 también irá completamente de color blanco pero para este nivel colocaremos piezas que tomen tres puntas aunque vamos a colocar una que vaya de manera normal yo la voy a colocar ahí y ya el resto del nivel irá con piezas que tomen tres puntas como se muestra aquí ahí ven ahí se me botó la pieza pero bueno voy a completar el nivel y ahorita vuelvo con ustedes de esta manera como ven a mí se me están botando un poco las piezas por eso ustedes siempre utilizan pegamento ok y ya para reforzar este nivel vamos a colocar uno más que vaya de manera normal tomando una punta en cada bolsillo de esta manera esto es para reforzar un poquito el nivel que acabamos de poner entonces ahí bueno ustedes haganlo ok lo voy a acomodar fuera de cámara y ahorita vuelvo con ustedes listo gente ya lo arreglé y bueno así nos tiene que quedar ahora vamos a hacer la cabeza del personaje para la cabeza tomaremos tres piezas de color blanco las uniremos y de estas haremos 18 una vez que las tengamos hechas hay que unirlas y si amigos este si se dieron cuenta esta vez añadimos un nivel más a la parte del cuerpo porque bueno para que le diera un poquito más de altura nomás quería aclarar eso para que no crean que por ahí me equivoqué o algo así así va ok el pequeño resumen es una base de 18 piezas y los tres niveles van completamente de color blanco ok lo siguiente que haremos será colocar cinco niveles más también de color blanco yo se los voy a colocar y ahorita vuelvo con ustedes yo aquí ya coloqué los cinco niveles en total debemos de tener ocho niveles vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho para el nivel número nueve colocaremos piezas que tomen tres puntas como lo habíamos hecho anteriormente voy a completar el nivel y ahorita vuelvo con ustedes así aquí no hay ninguna pieza que tenga que tomar solo dos puntas aquí todas 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 toman tres puntas ok amigos me di cuenta que digo mucho ok así que una disculpa por eso y bueno ya el nivel número diez irá de manera normal tomando una punta en cada bolsillo para reforzar el nivel número nueve y una vez terminado el nivel ya tenemos la cabecita terminada y el cuerpo también esto pues va a ir pegado de esta manera ahora pues ya les enseñé a hacer lo que es el gorrito ya les expliqué al inicio que la verdad que estoy muy cuatripeada por eso pero pues ahí está nos quedaría ay perdón amigos no me eché un pedo fue la silla nos quedaría hacer los bracitos y la naricita para la naricita vamos a tomar nuestra pieza de color naranja y vamos a hacer la técnica que les enseñé a hacer cuando hicimos la estrellita azul de Mario que si no te viste ese tutorial pues bueno es abrir una de las puntas de la pieza de esta manera levantar esta parte así y volver a subir esta punta de esta manera y la pestañita que nos queda aquí la vamos a pegar en esta parte así nos va a quedar una pieza con una sola punta de esta manera ok ya cuando la tengan pegada pues ya se la vamos a colocar a la parte de la cabeza por ejemplo pues ahí no ahí ven y bueno que nos faltaría los bracitos déjenme traigo piezas grandes para que puedan ver mejor lo que vamos a hacer porque con las piezas chiquitas pues no las voy a poder mostrar bien al 100% y bueno ya me traje esta pieza para mostrarles qué es lo que vamos a hacer ok dos piezas de estas vamos a hacerle lo siguiente vamos a tomar nuestra pieza en este caso serían estas pero les voy a mostrar con estas de esta manera y vamos a doblar esta punta hacia acá así ok desdoblamos y abrimos nuestra pieza y si nos damos cuenta aquí se nos forma un triangulito pues ese triangulito lo vamos a doblar hacia adentro de esta manera y cerramos la pieza ok nos tiene que quedar esta forma ahora voy a hacer eso con las dos piezas y ahorita vuelvo aquí ya las tengo si ustedes hacen las piezas así chiquitas como las mías amigos les recomiendo que mejor solo corten esta punta de aquí de esta manera ok si es que las hacen chiquitas si hacen la figura grande pues solo doblen la pieza de esta manera que les acabo de mostrar ok porque pues sí al ser piezas muy pequeñas pues sí es un poquito difícil a mí la verdad no se me dificulta mucho porque ya me acostumbré a trabajar con estas piezas pero para las personas que no pues bueno como les dije solo recorten esta parte ok entonces sí aquí ya tengo las dos piezas y para la tercera doblaremos de la siguiente manera de nuevo vamos a tomar la pieza esta para mostrarles y bueno vamos a abrir la pieza de esta manera y la punta que tenemos aquí la vamos a doblar hacia abajo así y después cerramos nuestra pieza nos tiene que quedar esta forma lo voy a hacer con esta esta parte si ya es más fácil que la otra así aquí lo ven entonces ahora ¿cómo vamos a unirlas? pues bueno primero tomaremos una que la punta o sea la que tenemos así de esta forma la punta tiene que ir hacia arriba ok la segunda que también está doblada de la misma manera irá con la punta hacia abajo voy a colocarla aquí así ahí ven y la que tiene este doblez que está así como ay se me fue volando que está así como en forma cuadrada va a ir de esta manera ok con el doblez que hicimos hacia arriba entonces vamos a ponerla aquí y les tiene que quedar algo así aquí lo ven pues de esta misma manera haremos el otro bracito para tener los dos ya solo se los pegaríamos donde ustedes se sientan más cómodos pegándoselos y pues bueno el frente cual es esta parte de aquí donde está el botón en mi caso yo le hice el botoncito de color verde pero ustedes se lo pueden hacer del color que ustedes quieran ok la cabeza pues no tiene nada que nos indique donde va el frente así que solo lo vamos a pegar así y una vez que ya peguemos esto perdón ya le podemos pegar lo que es su naricita el gorrito donde ustedes gusten y pues hacerle sus accesorios que serían los ojitos la bufanda los detallitos del gorro y pues bueno una vez que hagan todo eso se supone que les tiene que quedar algo más o menos así aquí ven como me quedó a mi con su naricita los ojitos le puse cejitas también porque se miraba raro sin cejas el botoncito su bufanda al gorrito nomás le hice este detallito pero ustedes lo pueden decorar como ustedes gusten ok también el color de la bufanda ustedes se lo pueden cambiar si se preguntan cómo hice la bufanda solo corté un pedazo de papel higiénico soy muy fan del papel higiénico y lo pinté con plumones y ya para que le diera como ese efecto de tela y pues así y bueno a su base le pegué un poquito de algodón para que pareciera nieve aunque no parece tanto verdad pero pues ahí quise darle un detallito así y pues bueno aquí están los bracitos ahí los ven ah mentira amigos miren ahí ven la forma del bracito yo esto se lo pegué hacia arriba pero va hacia abajo de esta manera miren aquí tengo el bracito así pues esto va hacia abajo miren de esta manera así va ok así péguelo y bueno pues sí esos serían los detallitos la neta es que me limité un poco al ponerle cositas porque la verdad si le quería poner más cosas amigos pero pues para que se les hiciera más fácil pues solo le puse eso ok aunque en realidad todos los accesorios que les hago a mis figuras amigos no es necesario que ustedes se lo pongan si solo quieren hacer la figura principal perdón solo pongan la figura principal no es necesario hacerle todos los accesorios pero yo se los hago porque pues me gusta que me queden bonitas mis figuras pero sí me quedé con las ganas de ponerle más igual después se lo puedo poner no pasa nada pero sí esto sería la figurita en sí como ven es facilita y bueno pues antes de despedirme quiero mostrarles unas fotitos de figuras que me mandaron ustedes que si fueron bastantes amigos me sorprendió y pues bueno aquí están las creaciones de algunas personitas que si bueno también quieres que aparezca la foto de tu figurita aquí me la puedes mandar a mi instagram que como saben se los dejo aquí abajito está mi instagram personal para que vayan a chismear y mi instagram de las figuras ahí es donde me tienen que mandar su fotito y pues bueno ya para que aparezcan aquí y pues más personitas puedan verlas así que ahora sí yo ya me voy a despedir pero antes recuerda darle like compartirlo y comentar que te pareció la figurita recuerda que si te quedó alguna duda también lo puedes poner en los comentarios y yo con gusto te respondo y pues bueno también te invito a suscribirte para que sigas viendo más contenido como este ahora sí yo me despido bye y y y Gracias por ver el video.